Ya conocí a un tipo muy agradable, pero se me hizo muy extraño que me dijera que hablaba con los renos. Chicos, ese día casi llego tarde a la coronación de mi hermana, ¿ustedes se imaginan cómo se hubiera puesto? Hola. ¿Es a mí? Hola. ¡Chicos, me habló! Después de tanto tiempo mi hermana me habló. ¡Qué alegría! Estás muy bella. Gracias. Y tú estás más hermosa. No porque no seas, ya eres bella. Te ves mucho más bella. Gracias. Le voy a presentar al príncipe Hans en las Islas del Sur. Hola, majestad. Nos gustaría su bendición para nuestra boda. ¿Boda? Sí. Lo lamento, estoy confundida. No, no, no. Ana, espera. No lo harás. Ningún hermano se quedará aquí y nadie tendrá una boda. Chicos, ¿pueden creer que mi hermana no quería que yo me casara con el amor de mi vida? Y no entiendo por qué, si es amor de verdad. Bien, no te puedes enamorar tan pronto. Claro que sí, cuando es amor de verdad. Ana, ¿tú qué sabes del amor de verdad? Más que tú. Tú solo rechazas a las demás personas. Dementes la gente, no siente y te miente. Nadie es bueno en verdad. Solo tú. Oh, gracias amigo. El de otros quizá. Tu olor es fatal. Me atrapa. Conocí a este chico que no solo habla, sino que también canta con los renos. ¿Ustedes creen que me lleve a la montaña del norte? Lindo, ¿tú eres? Salve a esto. ¿Qué quieres? Quiero que me lleves a la montaña del norte. Yo no trabajo como guía, niña. Lo diré de otro modo. Oye. Llévame a esa montaña. Acá. Chicos, llegué lo más rápido que pude para buscar a Hans y me dé el beso de amor que descongele mi corazón. Solo un acto de amor de verdad me salvará. Un beso entonces. Oh, Ana. Si hubiera alguna persona aquí que te amara. Y yo que creí que Hans era el amor de mi vida. Y ahora, ¿qué pasará con Elsa? Tenía que casarme para acceder al trono en otra parte. ¿De quién estás hablando? Elsa era... Era la mejor opción como heredera. Pero nadie lograba acercarse a ella. ¡Cristo! ¡Elsa! Entre el beso de amor de verdad de Cristo y la vida de Elsa, yo decidí dar mi vida por mi hermana Elsa. ¿Y quién podrá darle ese beso de amor de hermanas que yo no le pude dar? ¡Listo! ¿Tú, Naela? ¿Sí? Dale su besito. ¡Mira, se está levantando! ¡Gracias, Naela! ¡Tú me salvaste! ¡Un abrazo! ¡Felizmente llegó la princesa de la fiesta y con un beso pudo descongelar mi corazón! ¡Qué alegría, chicos! ¡Molvía la vida! ¡Woo! ¡Ya me estoy dando ese mojo! ¡Hola, chicos! ¡No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que reciban una alerta cuando subamos un video! ¡Mua! ¡Y tú! ¡Nos vemos!